¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiende que no hay más lugar dentro de mí Que para la chica que amo Y aún sigo esperando Escucharte decir Que te hago falta como tú a mí Y aún sigo esperando Que regreses a mí Para así nunca dejarte escapar Tú eres mi inspiración Mi futuro mejor Mi frío y mi calor Sin ti no puedo dormir El sueño está aquí Y no se marchará Me trata de convencer de la verdad No entiende que no hay más lugar dentro de mí Que para la chica que amo Y aún sigo esperando Escucharte decir Que te hago falta como tú a mí Y aún sigo esperando Que regreses a mí Para así nunca dejarte escapar Y empezar a tu lado No puedo olvidar el pasado Y no dejarte ir Tus besos de miel Tu voz y tu piel No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar los jamás Y aún sigo esperando Escucharte decir Que me hagas falta como tú a mí Y aún sigo esperando Que regreses a mí Para así nunca dejarte escapar Ooooooooh Ooooooooh Ooooooh Gracias.